A continuación vamos a hablar de la última hora de Messi, de Neymar, de Mbappé y de Sergio Ramos. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y es un dato sorprendente de Messi, Neymar y Mbappé. La plantilla del PSG tiene auténticas proporciones áureas, futbolísticamente hablando. El cuadro parisino reúne su equipo a los grandes futbolistas de cada continente y eso le ayuda a ser considerado como uno de los aspirantes a todos los títulos en juego. Pero si hay algunos que destacan por encima del resto, esos son Messi, Mbappé y Neymar. Los tres forman un tridente ofensivo envidiable para la mayoría de los mortales, pero también tienen sus consecuencias para el entrenador. Cada vez que la llamada MMN ha sido titular, el PSG no consiguió sumar los tres puntos. Y es que si alguien se creía que esto era fruto de la casualidad, el regreso de Neymar ante el Nantes terminó de confirmarlo. El principal problema es que supone un condicionante a la hora de defender. Esos tres futbolistas no aportan lo mismo defensivamente al equipo que, por ejemplo, Di María, que fue el gran damnificado el pasado fin de semana. Sin duda, la capacidad de replegar y ayudar atrás es la gran asignatura pendiente de estos tres magos del balón. Vamos a centrarnos ahora en Leo Messi y vamos a hablar de una tremenda revelación del ex lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Felipe Luis, sobre el crack de Rosario. Este martes, Felipe Luis fue el invitado de excepción al programa La Pizarra de Quintana, de Radio Marca. El brasileño que jugó en el Atlético de Madrid y milita actualmente en Flamengo, contó cómo eran sus enfrentamientos contra Leo Messi. Yo era muy agresivo con Messi porque eso siempre intimida. Estoy seguro de que él no estaba cómodo jugando ante mí. La concentración es clave. Jugar ante el Barça de Guardiola era muy complicado, dijo el lateral. Recordó con cariño su etapa como rojiblanco y destacó la figura del antiguo feudo, hecho muy en falta jugar con el Atlético en el Vicente Calderón. La afición apretaba muchísimo. Recuerdo sobre todo los partidos ante el Barça en UCL. Aquel ambiente no lo he vuelto a ver igual. Analizó también la situación actual del cuadro dirigido por el Cholo. Este Atlético ha sido campeón. No podemos dudar de ellos entonces. Pero el Cholo provoca al futbolista para que se revele. Es cuestión de tiempo que se vuelva a ganar. Son normales esos altibajos, apuntó. Por último hizo hincapié en su ciclo como futbolista del Deportivo de La Coruña. Lotina me enseñó a defender, cómo perfilarme, achicar en banda. Tuvo mucha paciencia conmigo. En la temporada 2016 o 2017 no recuerdo nadie que me regatease. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos. Y es que ha hablado sobre su lesión, una ex leyenda del Paris Saint Germain. En el Parque de los Príncipes siguen esperando a Sergio Ramos. En lo que va de temporada apenas ha podido disputar 5 partidos con el Paris Saint Germain. 3 de ellos como titular. En total 284 minutos jugados. Ahora mismo Ramos está en la enfermería, algo que se ha convertido casi en rutina. Se espera que reaparezca en el choque contra el Niza fijado el 5 de marzo. Justo antes de la vuelta de octavos contra el Madrid en Champions. Y la situación comienza a preocupar en Francia. El ex jugador del Paris Saint Germain, Alan Roche, en Canal Plus, Francia. Dio su opinión sobre el estado físico de Ramos. Es una apuesta fallida. Ahora tenemos que creer en los milagros. Es triste. Estábamos felices de tenerlo con nosotros, comentó. Roche cree que el de Camas debería reflexionar sobre su situación. Su cuerpo ya no sigue. Ha sido trabajador a lo largo de su carrera. Él dio tanto, pero para mí su temporada ha terminado. ¿Cuándo jugará? Si disputa dos partidos y se vuelve a lesionar. ¿Qué hacemos? Sí, es preocupante. Recordó Roche que apenas se ha podido ver en acción a Ramos en todo el curso. No jugó ni un partido importante, ni uno solo en Champions, apuntó. Para terminar, el ex futbolista le animó a dejar su carrera. Lo más fácil es tomar una decisión. Yo no podía correr más por culpa del tobillo. Y no tuve más remedio que parar, cerró. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé y de la nueva oferta de renovación. ¿Quién ha hecho el Paris Saint Germain? Toda Francia está pendiente de Mbappé, que aún no ha aceptado ninguna oferta de renovación. Y su salida es cada día más probable. El Real Madrid se frota las manos, pero en el país galo confían en que dé su brazo torcer. Informa a RMC Sport que el Paris Saint Germain le ha lanzado una oferta para que continúe por dos temporadas. Y su contrato se vería notablemente elevado, aunque Mbappé ya ha dejado claro que lo económico no es su prioridad. Según esa información, Mbappé exige al conjunto parisino unas condiciones deportivas, como ser la estrella de la plantilla por encima de Neymar y Messi, algo que tendría asegurado en el Santiago Bernabéu. La figura del entrenador también sería clave para convencer a Mbappé. Pero la situación de Pochettino no es demasiado favorable tras la irregularidad de sus jugadores esta temporada y la eliminación en la Copa de Francia. No obstante, en el Real Madrid ven al futbolista como una firme voluntad de llegar al cuadro blanco. Su decisión será clave para decantar su futuro, a pesar de los intentos de los dirigentes del Paris Saint Germain por convencerlo. Vamos a hablar ahora de unas palabras de Jérôme Rotten también relacionadas con la renovación de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé continuará dando de qué hablar, independientemente de su decisión a final de temporada. Aunque todo apunta a que abandonará la capital de Francia en verano, el Paris Saint Germain todavía no ha tirado la toalla. Según explicó Jérôme Rotten en RMC Sports, incluso las cosas podrían haber dejado de ser tan adversas para el conjunto galo. Es una realidad. Había un 99% de probabilidades de que se fuera en agosto. Ahora se ha calentado tanto que hemos llegado al 65%. Todo podría cambiar a mejor para el Paris Saint Germain en cualquier momento. Pesará el aspecto deportivo, lo que haga el equipo esta campaña, aseguró el exjugador durante su aparición ante las cámaras de televisión. Al parecer eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League podría cambiar las cosas a favor del cuadro francés. De momento, los parisinos tienen la ventaja tras el 1-0 cosechado en el partido de ida, precisamente gracias a un gol de Mbappé. Ante este panorama, la trascendencia de la eliminatoria para el Paris Saint Germain será doble. Podría ser un paso al frente para renovar a Mbappé y, por otro lado, supondría un golpe sobre la mesa al eliminar a los merengues de la máxima competición europea. Vamos ahora a hablar de las palabras de Ronaldo Nazario sobre el crack de Bondi sobre Mbappé. RMC Sport cuenta la excelsa trayectoria de Ronaldo a través del documental Transversal y el delantero brasileño ha sido claro a la hora de elogiar a Mbappé, estrella del Paris Saint Germain que va camino del Real Madrid el próximo verano. Mbappé dipone de grandes cualidades, su técnica, su velocidad y su sentido de marcar goles. Empezó explicando a Ronaldo que no se mojó sobre el futuro, pero sí acerca de las cualidades que mejor definen al francés. Si tenemos que compararnos, sí, yo creo que su juego me recuerda al mío, añadió. La realidad es que el estilo de juego de ambos, con esa velocidad punta arriba, tiene grandes parecidos actualmente. La mentalidad de Mbappé le podía llevar a ser el mejor jugador del mundo. El galo siempre se ha mostrado un fan absoluto de Cristiano Ronaldo, aunque por gestos y por todo se parece aún más a Ronaldo del que podría seguir los pasos para acabar en el Real Madrid. Y ya para acabar, vamos a ver quién puede llegar al PSG la temporada que viene procedente del Real Madrid. Además de Karim Benzema, de la mano de Zinedine Zidane, el Paris Saint Germain irá con todo para firmar a Zidane. De cara a la próxima temporada, el entrenador galo tiene en mente un par de fichajes y alguno de ellos saldría del Real Madrid. En concreto, Zidane se ha fijado en Casemiro. Según informa La Razón, el centrocampista brasileño fue una de las piezas clave dentro del sistema del francés y quiere que lo sea de nuevo cuando llegue a París. El futbolista blanco renovó hace menos de un año, hasta 2025, y el jugador no estaría considerando salir del Madrid. De cara a la siguiente temporada, el pivote carioca se ha unido a Karim Benzema en los jugadores que tendría Zidane en su lista de deseos. El PSG estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los 40 millones de euros por el brasileño. Por tanto, esta podría ser una de las opciones de cara a la próxima temporada para el Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!